Entendiendo, al menos en México, cada país pues también se mueve distinto, ¿no? Pero al menos en México cada estado tiene legalizaciones distintas acerca de qué necesitas para dar psicoterapia. Entonces, por ejemplo, en Ciudad de México tengo entendido que necesitas legalmente una maestría. En donde yo vivo, que es medio de Yucatán, tengo entendido que no es necesario. Ahora, eso sí, aún sobre eso, al menos en mi experiencia, como que todos sí te dicen como que no te mames, como que si estudias un posgrado para hacerlo. O sea, a nivel legal varía según los estados y a nivel ético o dentro, digamos, como que del gremio, socialmente hablando, y se quiere decir, está mal visto el que tú des psicoterapia tal cual sin un posgrado. Ahora, eso nos mete en otra problemática, que es que la mayoría de los posgrados son malos. O sea, son basura, directamente, la verdad, la gran mayoría. ¿Pero por qué? Claro, porque aquí vienen dos cosas. Uno, la psicoterapia. No voy a decir la psicología, porque la psicología en realidad es como que la ciencia basa. O sea, es como una ciencia básica, como vendría ha sido la biología, como vendría ha sido la química, y de ahí salen un chingo de ramas, ¿no? Tanto de investigación como aplicadas. Entrando a lo que es la psicoterapia, la psicoterapia está súper ramificada y muchas partes muy dominantes son psicoterapia no basada en evidencia científica.